No, no nos están dejando entrar. La comisión anterior evidentemente no se ha enterado que le revocaron el mandato. Acá tenemos a la gente pidiendo entrar y nos está quitando la sede social que es de todos los afiliados. Y no entendemos por qué no lo quiere entregar. Incluso el Ministerio, ante una asamblea, corroboró que 315 personas le revocaron el mandato a toda esta comisión que estaba. Y aceptó la renuncia de otros integrantes que denunciaron la falencia que tenían. ¿Intentaron hacer una asamblea que no se pudo concretar? Sí, la comisión directiva que quedó sin mandato trató de hacer una asamblea en el club ahí en la calle Italia. Y bueno, no fue gente, no tiene representación. Nosotros estamos esperando que se presente Ronstein del Ministerio de Trabajo de Nación para que se haga cargo de esta situación. Para que nos entregue el gremio porque es el único ente competente y es la potestad del Ministerio. Pero yo más que todo eso le quiero decir a este señor que está demente, totalmente demente. Esa es la bronca que tenemos todos los afiliados. Y sobre todo las otras cosas, no se está cuestionando acá si robó o no robó, si se sacó o no se sacó. Acá lo que se está cuestionando es que la dignidad de todos los trabajadores químicos y petroquímicos se la pasó por donde todos sabemos dónde queda. Esa es la bronca que nosotros tenemos. Que con la dignidad no va a jugar con nadie acá. No se tranza ni se vende la dignidad de ningún trabajador químico y petroquímico. Eso que quede bien claro. A este señor y a quien compete. La chave la debe tener Sara, que no la quiere entregar. Pero acá el único que puede darle la orden es el Ministerio. El Ministerio tiene que decidir, tiene que aparecer. Pero usted tiene que poner la cara. Tiene que venir acá y darle solución a la gente. ¿Ya habló Rosten con ustedes? Habló, pero sigue paseándose. Recién hace 15 minutos lo vimos y ahora desapareció. Queremos que venga acá y le da respuesta a la gente y que no abra el sindicato como corresponde. Él es el ente que tiene que venir y solucionar el problema a la gente. Acá estamos esperando todo y sigue, va a pasar sábado, domingo, lunes, no resuelve nada. Sade desapareció. Bueno, que venga Rosten y que dé la cara. Nosotros nos vamos a quedar acá, ser guardia como he hecho todas las noches. Y vamos a estar tratando de tranquilizar a la gente porque los ánimos se están exaltando. Y bueno, tratemos de estar tranquilos y que vaya todo por buen camino. Y los pasos legales que realmente tenemos que cumplir. Si este señor Sade, y me produce mucho asco nombrarlo. Si él quiere que tengamos los 1.100 afiliados acá, los vamos a tener. Pero que sepa que las empresas se van a quedar sin gente trabajando. Y también es responsabilidad de las empresas. ¡Fuera, Sade!